La regidora Sara Mosqueda Torres, presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, informó avanzado su iniciativa Reglamento de Cultura de Paz y Prevención del Delito, que presentó al Pleno de Ayuntamiento, misma que ya se estudia en comisiones para en caso necesario hacer modificaciones en sus seis capítulos, 35 artículos y cuatro transitorios. Explicó que se trata de un proyecto que viene desde el Gobierno Federal, mismo que se bajó el Estado y Municipios, normativa que redactaron y adaptaron para Puerto Vallarta. La finalidad es crear un contexto social sin violencia, a través de actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas, con cursos, talleres, capacitación y eventos. Además de generar conocimiento, gozo y disfrute, transforma, dijo, la conciencia colectiva bajo el principio del desarrollo intelectual y espiritual del hombre, que es la vía más eficiente para combatir el delito y la violencia. Consiste en trabajar, llevar a las colonias primero, hacer estudios sobre qué colonia tiene más violencia, en qué colonia existe más delincuencia, teniendo ya lo que son los datos, entonces llevar a las colonias arte, llevar a las colonias cultura, una cultura de paz que nos hace falta a todos nosotros como ciudadanos, puede ser llevar el deporte para sacar a los niños de las calles e invitarlos a que ellos mismos tengan las ganas de estar en el deporte, de hacer algo que de verdad les sirva a ellos para cultivarse, para tener una buena educación y así con eso tendremos una buena cultura de paz. La licenciada Mosqueda Torres indicó que el programa será a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, el Consejo Municipal del Deporte, COMUDE y el Instituto Vallartense de Cultura. Además destacó que esta reglamentación da fundamento legal al programa de la comisaría, transformando juntos con seguridad nuestras colonias, para continuar sus operaciones con personal capacitado y herramientas de trabajo. Trabajaríamos en conjunto con cultura, con deportes, con prevención del delito que son los que nos pueden ayudar, vamos a trabajar mucho en la seguridad, la seguridad de proximidad también con la gente, ahorita estamos trabajando en las escuelas con una cultura, pero una cultura vial y todo esto tiene que ver con lo que es este reglamento y es muy importante para todos, que nos quede una cultura, que nos quede una educación para que pues sigamos todavía como que dándole para adelante, como ciudadanos en paz. Con Itzi Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.